¡Hola, hola! Yo soy Nomi, yo soy Gonzalo y esto es Un Mato Mexicanizado Sean todos bienvenidos a un video más Muchísimas gracias a ti, personita hermosa por estar de nuevo juntos nosotros y por ser parte de esta pequeña gran familia de Un Mato Mexicanizado Como al igual no olviden que para nosotros es más que una bella tradición en estos videos poderlos saludar Así que si les gustaría un saludito para un próximo video no olviden comentar en la partecita de aquí abajo un corazoncito de cualquier color o haciéndolo saber a través de un comentario o dejarnos una sugerencia En serio que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible Así que si nos esperamos el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado ¡Al desfile militar del heroico colegio militar de México! Del canal de... ¡Wow! ¡Qué grande es el colegio militar! ¡Un par de todos parejitos! ¡Wow! Wow! ¡Si me están mis camiones los de atrás! ¡Aaah! ¡La escuelita! Los uniformes me encantan Están padrísimos Una chica No, son un montón El águila El águila real Es el himno de ellos, ¿no? Sí Qué parejo Una coordinación terrible Mucha práctica Son muchísimos La victoria Seremos todos Por la dignidad de su escuela Y por ella morir con valor Mucha gente te va a dar ¡Más! 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 Son como 10 en cada fila Y son muchísimos ¡Wow! ¿Qué chercito tiene México? ¡Más! 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 ¡Oooh! ¡Qué bonito! Me encanta la parte con el cabello que le tienen de los colores, del tricolor. Ajá, de la bandera, sí. Si estarán acostumbrados a desfilar esos caballos. Claro, por el ruido y todo, pero van tranquilos. ¡Mira, el cañón! ¡Mira, el cañón! ¡Semejantes tanques! ¡Wow! Con uno de esos, ya está, ya lo hicimos. Y todo, industria mexicana. Bueno, a excepción de ese, después todo lo otro. ¡Wow! ¡Están gigantes! ¡Mira! ¡Mira, la luz! ¡Mira, la luz! ¡Gracias! El centro del colegio militar está gigante ¡Enorme! ¡Gracias! 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 ¡Están cerrando padrísimo! ¡Woah! ¡Son un montón! ¡Dios, cuántos! Imagínate lo que sería estar ahí personalmente, escucharlos a todos cantar. Imagínate, no se ven los que van para allá, pero son muchos. Quiero un reto a su primer amor y de cariño, que brisa a los depresos que sufriemos morir. Bañado en toda la vaca, que luches de dolor, que las temeran todos, que ya han de seguir. Y de esa coordinación van como maquinitas. Cuando van doblando, más todavía se ve la coordinación. ¡Ah, leo y el tat! ¡Vece ahí! ¡Vece ahí! ¡Vece ahí! ¡Vece ahí! ¡Gracias! 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 Distinguidos fiscales, los invitamos a mantenerse de pie y acompañarnos en donar con mejor barrio nuestro glorioso Cristo Nacional mexicano. ¡Gracias! 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 XYZ ¡EZ DE AGUILIADOS! ¡Ah, qué bonito! ¡Gracias! ¡Y continuum! ¡Ahía! ¡Se ven aquí! ¡Eresита! al sonoro rugir del cañón un salado en cada híjole un salado en cada híjole un salado en cada híjole bueno chicos antes que nada un dato rápidamente les comento que esta sin duda fue parte de la clausura de la competencia de Simatlali donde participaron diferentes ejércitos de diferentes partes del mundo como Brasil, Estados Unidos, entre otros y sin duda orgullosamente nuestro querido ejército mexicano ganó así que chicos otro dato más para sentirse orgullosamente mexicanos y sin duda también a lo que a nosotros nos super llamó la atención fue la cantidad de chicos que pertenecen al colegio militar y sobre todo ver la dimensión que es es gigante, está enorme la verdad y de igual forma recuerden que si ustedes conocen algún dato o les gustaría hacer una mención respecto a saber qué es lo que opinan si les gustó o no les gustó no olviden comentar en la partecita de aquí abajo porque sus comentarios siempre son muy considerados realmente es un video muy sorprendente bueno el final como terminaron los cañonazos estuvo espectacular terminaron naciendo la bandera en México fue un final inesperado y como le dijo Nemi al principio fueron campeones de esta competencia que se llevó a cabo a principios de año entre grandes potencias realmente como Estados Unidos o Brasil realmente es inigualable México en este sentido que cuando le ponen garra no hay nadie que lo pueda redactar la verdad las cosas como son así que bueno familia esto ha sido todo por el video de hoy esperemos que les haya gustado y como siempre ya es que es una linda tradición saludable a nuestros integrantes que son Alan Gamer a Bia Lava a Jonas Montiel a Gerardo Villas a Nueva York a Pablo Hernández a Yair Pérez a Guillermo Martínez a Juan Natura a José García a Kevin Maclala a Andrés Igarroa a Luis Antonio Cache a Coronel MS a Carlos B. Pérez a Fercho a Ester Vázquez a Óscar de Valle a nuestro querido amigo Paco Turunem a Alberto Cabrera a nuestro queridísimo amigo Melesao a Jesús Alfaro a Alina a Efraín Ramírez a Carlos González a Gélico Morales a Patricio Caro a María de Jesús a Adriana Hernández a Francisco Martínez y hasta Mexicali a Frini y Memo les mandamos un fuerte gran apacho saben que los queremos muchísimo, muchísimas gracias a ti por ser hermosa por ser tan chido y por ser parte de la pequeña familia de un mate mexicanizado así que bueno familia hermosa esto ha sido todo por el video de hoy saben que los queremos muchísimo y sin más nos vemos para la próxima bye sub indo by broth3rmax